Tratamos hoy la película italiana Il Postino, dirigida en 1994 por Michelle Rathford. Buscando las fuentes de la historia, hallamos que en 1983 hubo otra película que se llamó Ardiente Paciencia. Dos años después, en 1985, el autor, Scármeta, escribió una novela corta, relatando el argumento de la película Ardiente Paciencia, y le puso el mismo título a la novela. Los personajes son el poeta Pablo Neruda y un cartero, que en este caso se llama Mario Jiménez. Mario es designado cartero de Pablo Neruda y le lleva diariamente la correspondencia. Con el tiempo se van haciendo amigos y el cartero descubre que también a él le gustan las letras. Se casa con una chica del pueblo, Beatrice, y al principio su madre no lo quiere, pero luego lo acepta. Después Neruda viaja al extranjero y después de muchos años regresa. Ya estamos, al principio estamos alrededor de 1950, han pasado ya mucho tiempo y estamos cerca de 1970. En 1973, porque el poeta Neruda está enfermo ya, grave, y su casa está custodiada, en realidad está sitiada, después del golpe militar de Pinochet, que ocurrió el 11 de septiembre de 1973. Ante la imposibilidad de recibir la correspondencia, su amigo, cartero, Mario Jiménez, aprende de memoria las cartas, visita a Neruda y se las dice. Bueno, cabe decir que Neruda muere unos 12 días después del golpe militar. La película Il Postino, de 1994, no está filmada como la primera en Chile, en Isla Negra, que es donde vivía Neruda, sino que se sitúa en la isla Salina, en Italia. Los personajes siguen siendo los principales, Pablo Neruda, y en este caso el cartero se llama Mario Rúscolo. La base del contacto es la misma, buscando trabajo, es designado cartero y comienza el trato con Neruda, que está en ese momento viviendo allí en Italia, exiliado con su mujer, Matilde. También hablando de literatura, Mario se entusiasma con ella, con la literatura misma, y con el tiempo Neruda vuelve a su país. Mario se ha casado con Beatrice Russo y tiene un hijito. Cabe diferenciar que en la novela primera, la madre de Beatrice no lo quería, y acá es la tía la que vive con ella, que tampoco lo quiere, y bueno, después logran casarse. Después de muchos años, Neruda vuelve a Italia, va a visitar la isla Salina, va a visitar a Mario, pero descubre que este ha muerto, porque cuando estaba por leer una poesía que precisamente se refería a Pablo Neruda, en una manifestación política, hubo un tiroteo y fue alcanzado por las balas. Así termina la película Il Postino, que con el tiempo se la empezó a llamar, por razones comerciales, el cartero de Neruda, o el cartero y Pablo Neruda. Y por decir algo relacionado con la historia de esta segunda versión de Il Postino, contamos que el actor Massimo Troisi, que fue el encargado de personificar a Mario Ruopolo, había postergado una operación cardíaca para poder filmar, pero murió de un ataque cardíaco al día siguiente de terminar el film. Y justamente su personaje también muere al final de la película. Esto es todo. ¡Gracias!